Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Este virus vino de arriba para abajo en términos socioeconómicos, no de abajo para arriba. Este virus vino, tocó a políticos, a jugadores de la FIFA, de esos que ganan un millón de dólares por mes, a jugadores del básquetbol, de la NBA, de la NBA, a príncipes, a Tom Hahn, ¿no? Artista de Hollywood. ¿Será que si esto hubiera sucedido en África como tantas otras enfermedades, se le hubiera parado tanto? No sé, hago una pregunta. ¿Alguna pregunta? Porque el hecho de que esta enfermedad ha parado en los aeropuertos, en las principales capitales de Europa, de los Estados Unidos, el hecho de que este virus haya parado la FIFA y la NBA, el hecho de que este virus haya hecho caer bolsas, nos da a reflexionar sobre un cambio de época. Todo esto yo lo digo por este señor Príncipe Carlos que dio positivo. Y otro también de la high class mundial es Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates que dio una conferencia hace algún tiempo alertando sobre lo que iba a pasar. Esto nos pone los pelos de punta. A mí en todo caso serán los pelos de la barba. Bill Gates insta a cerrar Estados Unidos. Bill Gates insta a cerrar Estados Unidos en vez de seguir trabajando. Está diciendo él en ignorar la pila de cadáveres en las esquinas. Yo lo repito. Bill Gates insta a cerrar Estados Unidos en vez de seguir trabajando por ignorar la pila de cadáveres en la esquina. Estoy citando textualmente. Es por eso y aprovecho la ocasión para dar la respuesta de Donald Trump. Donald Trump dice por aquí. Por favor coméntalo de Guaidó. Vamos pa' esa. Donald Trump dijo. Estados Unidos no fue creado para ser cerrado. En clara respuesta a Bill Gates. Está rechazando pues Trump a imagen y semejanza de Bolsonaro. O yo diría al revés. Bolsonaro a imagen y semejanza de Trump están contra la paralización laboral. ¿Qué pasó con Guaidó? Dice por aquí. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Entonces encontronazos entre Bill Gates y Trump. ¿Por qué no? Bueno, él no le da la gana de cerrar. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.